Mi nombre es Gabriela Angelina Bernal Ibáñez y estoy estudiante de la carrera de Ingeniería Mecánica en el Tecno Monterrey, Campus Toluca. Listo, ¿por qué decidiste estudiar Ingeniería Mecánica? La ciencia siempre ha sido una de mis grandes pasiones desde pequeña y el ver la forma en la que podíamos utilizarla para el beneficio de la sociedad, que pudiera ser aplicada la ciencia para crear inventos que benefician a las comunidades y que realmente pudiéramos aprovechar los recursos de los que disponemos, fue uno de los grandes motivos por los que decidí estudiar una ingeniería. Y Mecánica particularmente es una de las carreras más antiguas en cuanto a ciencias que existen y esto mismo le permite tener una mayor amplitud de cómo se pueden aplicar las ciencias y el conocimiento técnico para la tecnología, para la ciencia. Además de que uno de mis inventores y pintores favoritos de todos los tiempos ha sido Leonardo da Vinci, quien también fue ingeniero mecánico, o bueno, lo que se podría llamar como ingeniero mecánico en su tiempo, y eso también me motivó muchísimo por estudiar esta carrera. ¿Cómo decidiste entrar a esta convocatoria del premio Tec Mujer? Yo desde que estaba un poco más en la prepa, conocía el concurso, llegué a escuchar como las ganadoras, toda esta parte del concurso. Se me hacía algo muy padre, muy significativo que el Tec reconociera particularmente a nosotras las mujeres por nuestra trayectoria y que fuera más allá de un premio que reconociera algún atenduto físico, sino trayectoria en diversos ámbitos. Siempre me encantó eso desde que supe hacer que el premio Mujer Tec. Entré a la carrera, empecé a desplegar mucho más mi proyecto, que más adelante tampoco partí más de él, y una de las personas que más me inspiró a aplicar propiamente al premio fue la profesora Gabriela Ortiz, quien fue ganadora en la edición 2022, y bueno, pues yo apliqué en base a esta motivación, pero también en base a esta trayectoria que ya había tenido en cuanto a emprendimiento, en cuanto a ciencia, y fue así como me postulé, y bueno, pues favorablemente receté en una de las ganadoras. Platícanos un poco, eres CEO de Gama Construction, platícanos de este, ¿es emprendimiento? Sí, claro, es mi emprendimiento, y es uno de los grandes proyectos que a mí me apasionan, que los considero mi propósito de vida. Gama Construction es una empresa que nace de la necesidad de utilizar los residuos que ya existen en el medio ambiente, y al mismo tiempo proporcionar una vivienda sostenible, pero también asequible a nivel mundial. Nace de estas dos necesidades y las converge en una forma de construir en la que se transforman estos residuos en paneles constructivos y que pueden ser empleados para la industria de la construcción. Buscamos a través de Gama Construction hacer más sostenible y más viable, tanto económicamente como ambientalmente, la construcción. Se sabe que es una de las industrias más contaminantes a nivel mundial y se necesita un cambio radical en esta industria. Entonces, de estas tres necesidades nace Gama y nace con este producto, que ahorita ya ha tenido diversos casos de exilio. Uno de nuestros residuos que utilizamos es la fibra de polyester, y tenemos un convenio de colaboración con una empresa cuyo desecho es esta misma fibra. Entonces, ellos nos lo proporcionan y nosotros es como fabricamos nuestro producto. ¿Qué otros materiales utilizan? También utilizamos el etil vinil acetato, que también es otro residuo plástico. De igual manera, con otra fábrica que tiene este residuo, tenemos el convenio y también nos lo proporcionan. También hemos experimentado con papel, cartón y con desechos de ropa, que justamente con esta innovación en desechos de ropa fue como los finalistas en un concurso que se llama Hold Price. Pero sí, también hemos experimentado con este residuo. ¿Y ese concurso en dónde se realiza o de dónde es el último? Claro, Hold Price es un concurso internacional, tiene presencia en más de 120 países y es de emprendimiento social. Cada año al ganador se le otorgan un millón de dólares para llevar a cabo su proyecto. Y tiene presencia en estos 120 países, se lleva a cabo en cuatro etapas. La primera es un campus presencial, después hay un summit, que son los nacionales, por así decirlo. Hay un filtro en una aceleradora y posteriormente se lleva a cabo en la final, donde son seis equipos los que concursan ya por este millón de dólares y lleva más de 15 años siendo ejecutado en todo el mundo. ¿Qué tipo de material sacan? ¿Eso es cómo lo utilizan o en qué lo pueden utilizar ustedes? Claro, no son bloques como tal. Reemplazan a los bloques o a los tabiques que nosotros conocemos. Pero son paneles constructivos, tienen dimensiones de 75 centímetros de ancho por 135 centímetros de alto. Y manejamos actualmente tres tipos de grosores, tanto de una pulgada, dos pulgadas y 10 centímetros. Con los de 10 centímetros es con lo que en general se puede construir tanto muros exteriores, muros interiores, o sea, en sí una casa o una edificación. Y con los paneles más delgados pueden ser divisorios y también hacer mobiliario hecho de este mismo producto. Guau. Y hablabas de algún caso de éxito, nos podrías platicar si los han utilizado en alguna, no sé, centro social, alguna escuela. Sí, de hecho tenemos más de 15 proyectos donde han sido implementados de alguna forma. Tenemos una casa que está siendo construida totalmente de este sistema, 100% del panel gamma. Tenemos nueve departamentos que se construyeron también con este sistema. Y dentro de los otros proyectos es una secundaria técnica donde la fachada se hizo completamente de este sistema y pues benefició a más de 300 alumnos que son parte de esta escuela. Y también estamos colaborando con Hipotec, que es un grupo estudiantil de Campos Monterrey que se dedica a hacer esta vivienda social en el que nosotros vamos a ser parte de los patrocinadores y le otorgaremos estos paneles para hacer adecuaciones a una casa ya existente, pero que requiere, pues vaya a ser habilitado. Tú estás, ah, en el Campos Toluca, perdón, sí. Este, Gaby, pues qué sigue, parece, cuántos son, cuántas personas son en este emprendimiento? Claro, yo soy CEO, soy ahorita la persona que dirige el proyecto o la empresa y tenemos colaboradores que son tres personas, tanto son arquitectos, ingenieros y, sí, ingeniero civil, un ingeniero arquitecto y un arquitecto. ¿Cómo es ser líder de esta empresa? Me considero una persona visionaria. Creo que lo que más me motiva mucho a seguir con este proyecto que tiene un gran potencial es poder realmente hacer un cambio significativo, pero que también sabemos que no nada más de la parte de la inventiva se puede cambiar, sino necesitamos una empresa, un modelo de negocios que lo soporte, ¿no? Creo que el líder es una persona, además de visionaria, innovadora, soy una persona muy persistente y realmente considero este como uno de los proyectos más importantes de mi vida. Además de que me gusta mucho empatizar y conocer realmente las necesidades de la población en general y cómo es que yo puedo aportar desde este lado empresarial y de ciencias para justamente, o sea, poder tener una resolución a estos problemas. ¿Te costó trabajo tomar la decisión de ser CEO, líder, de empezar este emprendimiento, de estudiar la carrera que estás estudiando? Sin duda sí ha sido un reto. Ha habido varios retos desde la parte de emprendimiento, la parte económica, la parte de tiempos, la parte de saber que le estás dedicando mucho tiempo y que no precisamente en ese momento se te vaya a retribuir. Creo que eso ha sido de las decisiones que han tenido un costo de oportunidad, tal vez en otros ámbitos. Estudiar la carrera de Ingeniería Mecánica es una carrera muy factual, es una carrera que requiere de mucha dedicación, de mucho entendimiento y que sin duda de mucho tiempo. Entonces también ha sido un reto este balance entre la carrera, el emprendimiento, pero que esta pasión y esta persistencia me motiva mucho a seguir invirtiéndole en estas dos partes de mi vida. Pues eres muy joven. ¿Cuál es la recomendación que tú le darías a otras chicas que quieren seguir tus pasos? Claro. Primero que nada decirles que no están solas en este camino. Así como yo existen muchas mujeres que buscamos cambiar el estatus quo de una industria o inspirar y romper las barreras que existen en mil campos más, decirles que no están solas y que si buscan van a encontrar ese referente que necesitan para seguir inspirándose. Otra es que a pesar de que existan retos tanto del ámbito de género como del ámbito social, el ser persistentes y el buscar los contactos y la forma de sobresalir va a ser de lo más importante y que no desistan porque verdaderamente así sea un proyecto pequeñito, así va a ir empezando, existe la oportunidad de que ese pequeño granito de arena tenga un impacto gigante en el mundo. Entonces es mi recomendación. Que sigan y que no están solas. Claro. Gaby, ¿cuáles son los principales retos a los que tú te has enfrentado hasta el momento? Sin duda, a lo largo de mi vida estudiantil, desde la primaria tuve algunas experiencias como esta parte de discriminación, tanto por el color de piel, como por incluso atribuciones físicas en cuanto a mi participación en la escolta o incluso en eventos un poco más de presencia. Eso ha sido uno de los retos. Otro, pues ha sido la parte muchas veces económica que como es un emprendimiento, pues se requiere invertir. Muchas veces la parte de la edad puede jugarme un poco en contra. A veces te ven de 20 años y piensan que pues no sabes nada, que muchas veces en parte puede ser cierto de alguna forma, pero que sin duda conocemos y conocemos a las personas que nos pueden ir apoyando, que es mucho lo que yo he buscado. Y también ha sido un reto. También creo que algo que juega mucho a mi favor es esta energía, esta inspiración y que me he rodeado de mucha gente que me sigue motivando. Pero claro que me he encontrado personas que me comentan, ¿no? Como mejor dedícate a otra cosa o yo creo que este emprendimiento no te va a funcionar, es muy complicado. Entonces ese ha sido los tipos de retos a los que he enfrentado. ¿Y qué tan importante ha sido para ti tener cerca a otras mujeres de mayor edad y de mayor experiencia? ¿Cuál es la importancia de tener, digamos, una mentora? Yo creo que juega un papel crucial porque tú al tener un referente de una persona que ya ha tenido una trayectoria y que te pueda compartir esa experiencia de primera mano, es sin duda importantísimo, no solo para no cometer esos errores, sino para poder tener y sentirse acompañada. Esa es una de las cosas más importantes. Tenerla como referencia de si esta mujer logró hacer esto, yo también puedo. E incluso si no existe este referente, poder decir, ¿por qué no? Soy yo la primera. Pero que tengas esta inspiración y rodearte de mujeres, yo creo que es una de las partes más importantes si nosotras de este lado como mujeres queremos seguir destacando y queremos seguir cambiando el estatus quo en cuanto a la relación de género, no solo en emprendimiento, sino en ciencias y también a la construcción, que es un porcentaje mínimo el que tenemos como mujeres en esta industria. Listo. Y ya para ir finalizando, Gaby, pues, digamos, ¿cuál es tu sentir al recibir este premio que ya está muy próxima a la ceremonia? Claro. Para mí fue un momento muy bonito porque recibí la noticia el día de mi cumpleaños, entonces fue el mejor regalo que me pudieron haber dado ese día. Sin duda, una de las cosas más bonitas que valoro del premio Mujer Tech ha sido esta sororidad que tenemos entre nosotras, las ganadoras. Esta comunidad que se ha ido creciendo poco a poco desde que todas fuimos anunciadas como ganadoras, ha sido lo que yo más valoro dentro del premio. Y esta exposición y esta plataforma que busca el premio Mujer Tech también es de las cosas que más valoro. Y mi sentir es motivación, alegría, perseverancia y mucha felicidad y mucho orgullo de ser parte de esta presidad. Listo. Pues muchísimas gracias, Gaby, por compartirnos toda tu experiencia. No sé si quieras agregar algo más. Pues reconocer al Tech de Monterrey como una de las pocas entidades institucionales que realmente buscan reconocer estos ámbitos de trayectoria en las mujeres. Creo que necesitamos más de este tipo de reconocimientos y una comunidad un poco más fuerte en el lado sororo. Entonces, agradecer y también agradecerles a ustedes por parte de la revista de Vértigo por tomarse tiempo para conocer un poco más de mí. Muchas gracias y muchas felicidades. Al contrario, muchísimas gracias, Marta. Daphne y Cristina. ¡Suscríbete al canal!